Bienvenidos a nuestro video análisis del clásico de la Nintendo Entertainment System Panic Restaurant. Hoy nos adentraremos en un juego que, a pesar de no ser tan conocido como otros títulos de la época, ha dejado una huella imborrable en los corazones de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarlo. Panic Restaurant, desarrollado por AIM y publicado por Taito en 1992, es un título que no solo destaca por su originalidad, sino también por su divertido y desafiante gameplay. Prepárense para sumergirse en un mundo donde la cocina se convierte en un campo de batalla y donde un chef bigotudo llamado Cookie se enfrenta a los peligros más absurdos que jamás hayas visto en un videojuego. ¡Vamos a empezar! Panic Restaurant nos presenta una premisa tan peculiar como entretenida. Asúmes el papel de Cookie. Un veterano chef cuyo restaurante ha sido maldecido por un malvado chef rival llamado Odobe. Este villano no solo se ha apoderado del restaurante, sino que ha dado vida a los utensilios de cocina y alimentos que ahora se interponen en tu camino. Tu misión es recorrer seis fases diferentes, cada una representando una parte distinta del restaurante. Para deshacer la maldición y recuperar tu preciado lugar de trabajo. Cada nivel lleva el nombre de un plato o elemento culinario, lo que le da un toque de humor y creatividad al juego. Desde ensalada hasta pescado te enfrentarás a una variedad de enemigos inspirados en alimentos y utensilios de cocina, lo que convierte a Panic Restaurant en única dentro del género de plataformas. En términos de jugabilidad, Panic Restaurant se destaca por ofrecer una experiencia accesible y fácil de controlar, ideal tanto para jugadores novatos como para aquellos más experimentados en el género de plataformas. Desde el primer momento, el juego te introduce a una mecánica de control simple pero efectiva. Cookie, el protagonista, puede caminar, saltar y, lo más importante, utilizar diversos utensilios de cocina como armas para enfrentarse a sus enemigos. Estos controles básicos son intuitivos, lo que permite que cualquier jugador se sienta cómodo rápidamente con las acciones del personaje. Al inicio de tu aventura, Cookie comienza con una sartén, un arma de corto alcance que, aunque limitada en su alcance, es eficaz en las primeras fases del juego. La simplicidad de esta arma obliga al jugador a acercarse a los enemigos, lo que añade una capa de tensión y requiere un buen sentido del tiempo para evitar daños. Sin embargo, a medida que avanzas por las diversas fases del restaurante maldito, tienes la oportunidad de recoger armas más poderosas y con mayor alcance, como cucharones, tenedores y platos. Cada una de estas armas añade nuevas dimensiones a la jugabilidad. El cucharón, por ejemplo, extiende el rango de ataque de Cookie, permitiéndole golpear enemigos a mayor distancia y, por lo tanto, reducir el riesgo de ser dañado. Por otro lado, los platos funcionan como proyectiles, lo que permite atacar a enemigos que están fuera de tu alcance inmediato. Esta variedad de armas no solo diversifica la experiencia de juego, sino que también introduce un elemento de estrategia a elegir el arma adecuada. Para cada situación, puede marcar la diferencia entre superar un nivel o quedar atascado. Es crucial mencionar que el juego no es solo sobre recoger armas y atacar. Panic Restaurant introduce un interesante nivel de estrategia y precaución a través de su mecánica de daño. Si Cookie recibe un golpe de un enemigo, automáticamente perderá el arma que esté usando en ese momento, regresando a la sartén básica. Este detalle, aunque sencillo, agrega una capa adicional de desafío, ya que te obliga a jugar de manera más cuidadosa y a pensar dos veces antes de lanzarte al ataque. Además, la posibilidad de perder una arma avanzada en un momento crítico puede cambiar completamente el desarrollo de una fase, haciendo que el jugador tenga que adaptarse rápidamente a la situación con herramientas más limitadas. En resumen, la jugabilidad de Panic Restaurant brilla por su mezcla de simplicidad y desafío progresivo. El control preciso de Cookie, combinado con la variedad de armas y la necesidad de gestionar cuidadosamente las acciones durante el juego, lo convierten en una experiencia tanto divertida como estrategia. Esta combinación asegura que cada partida mantenga al jugador enganchado, motivado para perfeccionar sus habilidades y descubrir la mejor manera de dominar los niveles, todo mientras se enfrenta a una creciente dificultad que desafía constantemente su destreza y toma de decisiones. Además de los utensilios, encontrarás otros ítems que te ayudarán en tu misión. Los caramelos restauran parte de tu vida, mientras que los gorros de chef te otorgan una vida extra. También hay piruletas que incrementan tu barra de vida, lo cual es esencial para sobrevivir en las fases más avanzadas del juego. Cada nivel culmina en una pelea contra un jefe final, todos ellos ingeniosamente diseñados y que representan un verdadero reto. Desde enormes patatas fritas hasta un pez gigante, estos enfrentamientos son la culminación de cada fase y requieren habilidad y paciencia para superarlos. A nivel técnico, Panic Restaurant es un juego que aprovecha al máximo las capacidades de la Nintendo Entertainment System. Los sprites son grandes, coloridos y llenos de personalidad, especialmente los diseños de los enemigos y jefes finales. El protagonista, Cookie, se mueve con fluidez y sus animaciones, aunque simples, son efectivas y encantadoras. Los escenarios, aunque podrían beneficiarse de un mayor nivel de detalle y color, son variados y crean una atmósfera adecuada para cada nivel. Uno de los puntos más destacados del juego es su música. La banda sonora, aunque no es tan memorable como la de otros juegos icónicos de la Nintendo Entertainment System, es alegre y complementa perfectamente la acción desenfrenada y el tono cómico del juego. Los efectos de sonido son típicos de la época, con ruidos divertidos y simpáticos que añaden a la experiencia general. Panic Restaurant no es un juego largo, pero su dificultad progresiva garantiza que no sea una experiencia que se complete fácilmente en la primera partida. Los primeros niveles pueden ser relativamente sencillos, pero a medida que avanzas el juego exige una mayor precisión en los saltos y una mejor gestión de los ítems disponibles. Los enemigos se vuelven más agresivos y numerosos y los jefes requieren estrategias específicas para ser derrotados. Además, el juego incluye tres tipos de fases de bonus que añaden un extra de diversión y variedad. Estas se pueden acceder al final de cada nivel y ofrecen la oportunidad de ganar vidas extra o ítems, siempre y cuando tengas suficiente dinero acumulado durante el nivel. Estos minijuegos incluyen una tragaperras, un juego de pesca y otro de atrapar huevos antes de que caigan. Cada uno de ellos ofrece un respiro bienvenido entre la acción principal del juego. Es interesante destacar algunos aspectos curiosos sobre Panic Restaurant. Por ejemplo, en la versión japonesa del juego, el protagonista no es un chef veterano, sino un joven aprendiz llamado Kokum, que lucha dando cabezazos en lugar de usar utensilios de cocina. Este cambio de protagonista y estilo de juego es una muestra de cómo se adaptaban los videojuegos para diferentes mercados en la época. A pesar de ser un juego que llegó al final de la vida útil de la Nintendo Entertainment System, Panic Restaurant ha logrado mantener su relevancia entre los aficionados a los juegos retro. Su mezcla de humor, desafío y jugabilidad sólida lo han convertido en un título de culto, especialmente para los coleccionistas, ya que es uno de los juegos más difíciles de encontrar en su versión original. En resumen, Panic Restaurant es un juego que, aunque puede haber pasado desapercibido en su momento, merece ser redescubierto por los fans de la Nintendo Entertainment System y los amantes de los juegos de plataforma. Su originalidad, combinado con un gameplay accesible pero desafiante, lo convierte en una joya oculta que es tan divertida de jugar como lo era en los años 90. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por uno de los títulos más únicos de la Nintendo Entertainment System. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros análisis. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido Panic Restaurant y cuál es tu juego retro favorito. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los mejores títulos del pasado que siguen siendo una delicia para jugar hoy en día. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.